Nueva defensora del pueblo rechazó los comentarios de Petro contra las periodistas. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Iris Marina Ortiz dejó claro que no justificará el uso del lenguaje discriminatorio ni la estigmatización de las mujeres. Iris Marina Ortiz se posesionó el viernes 30 de agosto de 2024 como la nueva defensora del pueblo, luego de ser elegida el 16 de agosto por el Pleno de la Cámara de Representantes para iniciar su periodo constitucional de cuatro años, a partir del 1 de septiembre. La nueva jefe de la Altía Defensora de los Derechos Humanos respondió a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro que, en su acto de posesión, afirmó que algunas periodistas se han dedicado a estigmatizar el derecho legítimo a la protesta y las calificó de muñecas de la mafia. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo, la protesta y la criminalización del derecho minuino a protestar, dijo Petro. Esta afirmación no pasó desapercibida y generó un autodebate sobre el lenguaje utilizado por el mandatario. La nueva defensora del pueblo no dudó en pronunciarse al respecto. A través de su cuenta en la red social X, Marina Ortiz dejó clara su postura frente a los comentarios del presidente Petro. No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente. La columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Con estas palabras, Marina Ortiz subrayó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y su rechazo a cualquier forma de estigmatización o violencia de género. En un tono firme agregó, no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifican. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias. No violentemos a las mujeres. Igualdad de las mujeres. Participación efectiva y lucha contra las violencias en su contra. Prioridad de la nueva defensora del pueblo. Tras su posición, Iris Marilo Ortiz aseguró que trabajará para avanzar en la eliminación de las violencias basadas en género y la construcción de la paz. La igualdad de las mujeres. La lucha contra las violencias ejercidas contra ellas y su participación efectiva en todas las decisiones públicas y privadas que les afectan y en la construcción de paz será prioridad de toda la Defensoría del Pueblo, de todas sus direcciones, delegadas y regionales, afirmó la nueva funcionaria. Y es que en lo corrido del 2024, la Delegada para las Mujeres y Asuntos de Género en la Defensoría del Pueblo ha atendido 5.625 casos de violencias basadas en género contra mujeres. 23,11% más que lo reportado en enero y agosto del 2023. Es inaudito que durante 33 años una institución llamada por moderna igualdad hubiera sido liderada exclusivamente por hombres. Hoy es un día muy importante no solo para mí, sino para los defensores y especialmente para las defensoras de derechos humanos de todo nuestro país, cuyo compromiso con la dignidad humana ha sido reconocido a través de la responsabilidad que me dispongo a asumir con el corazón. Profesionalismo, interés y la actad a la Constitución. Destacó la nueva Defensoría del Pueblo. Añadió que la entidad estará liderada mayoritariamente por mujeres que ejerzan su labor con independencia de sectores de poder, sean incorruptibles y tengan vocación de servicio por la comunidad. Compromiso con la paz y las regiones. La defensora dio a conocer el panorama de la situación en Chocó, donde señaló, se padecen la violencia, el conflicto armado y la criminalidad organizada, retrasos inhumanos en atención a la salud, desplazamiento forzado y confinamiento. Agregó que 8 de cada 10 personas afectadas por el confinamiento pertenecen a comunidades étnicas. Iris Marín Ortiz dejó claro que trabajará desde las regiones a fin de escuchar a todas las comunidades. Ser canal de entendimiento, de alivio y un puente frente a las diferencias que no deberían separarnos sin unirnos. También subrayó que trabajarán los territorios para renovar el compromiso con la paz basada en la igualdad. La igualdad en el disfrute real de los derechos de todas las personas sería la verdadera realización de la paz, recalcó.